Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo, nuestro encuentro con los hechos del pasado y sus protagonistas. La historia que desarrollaremos en este programa está relacionada con unos lugares más emblemáticos y recordados de la ciudad de Mar del Plata, en la costa argentina. En efecto, el Club Mar del Plata fue el lugar de reunión de la clase alta del país y punto de partida de numerosos emprendimientos en la ciudad en constante crecimiento y luego muchos avatares tuvo un final injusto. Pero mejor lo dejo con el informe y al final mismo nos reencontramos. El Club Mar del Plata, más conocido como Club Atlético Mar del Plata, fue el primer club de la ciudad y una institución muy representativa de la etapa de la ciudad de Mar del Plata como balneario exclusivo de las clases altas de Buenos Aires a comienzos del siglo XX. El mismo fue fundado el 26 de agosto de 1906 por Adolfo Dávila y un conjunto de amigos del Colegio Peralta Ramos con el nombre de Club de Amigos Unidos, para luego, el mismo día de 1909, tomar su nombre actual. En la futura ciudad, de apenas un conjunto de residencias, vacaciones y fastuosos chalets, destino a Normando, lo que le valió el apodo de la Biarritz Argentina. Así que fue conformado en una sociedad anónima que se le encargó al ingeniero y arquitecto Carlos Agote, que había realizado sus estudios en la Ecole des Bure Arts de París, el proyecto que era un fastuoso edificio del estilo Luis XVI y seis plantas de gran altura, ocupando una manzana irregular frente a la playa Bristol. Todo esto junto al gran hotel, quien fue el primero de la ciudad y al arroyo de las chacras, que corría a cielo abierto. La construcción avanzó a toda velocidad, de tal forma que la inauguración fue el 23 de enero de 1910, con un festejo que comenzó a las 17 horas. En esos tiempos, el edificio se destacaba sobre un paisaje sin construcciones de varios pisos, ya que al sur, la manzana vecina, era un terreno desocupado llamado Plaza Mezquita, y hacia el oeste había una manzana aún sin edificar. En agosto de 1912 se dio la histórica tormenta de Mar del Plata, que causó la destrucción del dique que alimentaba el molino de Pedro Luro, vecino del Club Mar del Plata, provocando el avance del agua que destruyó muchas construcciones vecinas sobre la playa. Aunque el club estaba construido sobre terrenos que pocas décadas antes eran arena, no fue perjudicado por la inundación. Sin embargo, poco tiempo después, se cerraron con paños de vidrio diversos sectores del edificio, que originalmente estaban abiertos con vista al mar, probablemente por la adversidad de los vientos y el aire marino. Además, se decidió cerrar la galería que cubría la vereda sobre el boulevard marítimo, anexando su espacio a un salón del edificio y ganando así una mayor superficie. En 1913 se inauguraba la Rambla Bristol, mítico paseo costero construido por iniciativa de miembros del Club Mar del Plata, que se transformó en el paseo favorito de los veraneantes de la época. El edificio, proyectado por Carlos Agote, era una estructura de mampostería de muros muy gruesos, madera y hierro, con planta baja y cinco pisos, que ocupaba una manzana irregular frente al mar y en el cruce de dos importantes avenidas. Tomaba la extensión total del terreno, ya que poseía una galería con arcos que permitía aprovechar espacio sobre la vereda en los pisos superiores. La estructura contaba con un subsuelo donde se encontraba la pileta, cocina, dependencia del personal, la plaza frigorífica, la bodega y peluquería. Una planta baja, de gran altura, donde estaban el salón inglés y el salón de las columnas, llamado así por las características columnas que se le habían agregado con la ampliación a merced de la galería sobre la avenida de Boulevard Manítimo, y un primer piso, que debido a su menor altura, se llamaba Entresuelo. Allí funcionaban oficinas administrativas, un salón de té y la biblioteca. Estos dos niveles conformaban el basamento del edificio, según los criterios academicistas, de composición tripartita de fachada. A partir de este nivel, la ochava tenía un retiro que permitía una terraza y un verbo en curvo conocido como La Rotonda. Sobre ese sector se alojaba el salón invierno vidriado. Luego de los dos pisos siguientes, donde había numerosos salones, como el dorado, el blanco y la sala de armas, después de los cuales remataba el edificio con una serie de escopones sobre la cornisa, sobre la ochava de Luro y Peralta Ramos, donde sobresalía un último nivel, que no tomaba la superficie total de los pisos inferiores y tenía una galería abierta, que fue vidriada por pocos años luego de la inauguración del edificio. En este último había dependencia del personal y la vivienda del gerente de la institución. La fachada poseía toda la retórica ornamental característica de la arquitectura de la Ecole des Vue Arts Parisina, mientras la galería de la planta baja era una sucesión de arcos de medio punto que protegían la vereda, el salón de té vidriado del entresuelo, que tenía dobles columnas dóricas y la rotonda del primer piso, que tenía en su fachada vistosas guirnaldas, ménsulas y una cúpula. Las ventanas del segundo piso se distinguían por el trabajo de herrería que las decoraba, pero el último nivel se destacaba por su galería vidriada con otra serie de dobles columnas de estilo jónico. En cuanto a los interiores, el club estaba decorado con lujosos muebles importados de Francia y realizados en diversos estilos clásicos que eran del gusto de la clase alta de la época. Los salones tenían sus muros decorados con guaserita hallada a mano, se destacaba la del salón inglés, realizada en caoba, o finos trabajos de molduras aplicadas y los pisos estaban realizados con parqués de roble de eslabonia. Los techos habían sido construidos con un sistema de bovedilla catalana, con perfiles y de hierro o vigas de madera funcionando como tirantes y ladrillos comunes, formando las bovedillas, pero estaban cubiertos, consignando rasos de yeso, ornamentados como se acostumbraba en esos tiempos. Aunque el club tuvo una de las primeras salas de juego, un exclusivo salón para los miembros de la entidad, rápidamente tuvo que abrirse a los nuevos ricos que comenzaban a llegar a Mar del Plata. Así lo más elitista formaba en 1912 el nuevo Ocean Club, que tuvo sede en un sector de la ramba a Bristol y tenía una cuota de acceso mucho más restrictiva. Durante la década de 1930, luego de la crisis económica global que afectó a la clase alta porteña de manera irreversible, cambiando para siempre el modelo económico de Argentina, Mar del Plata comenzó a abrirse a las clases medias alta y medias, modificando su composición social y perdiendo su anterior exclusividad. A medio de esa década, el edificio del club Mar del Plata tuvo varias modificaciones. El club fue sufriendo una progresiva decadencia mientras Mar del Plata seguía abriéndose a las clases medias y a partir de la década de 1940, de las clases populares. Primero a través de los hoteles comprados por los sindicatos, cada vez más poderosos y luego de la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia, como parte de una política de Estado de Bienestar e intervencionismo populista. En 1938, la clásica Rambla a Bristol fue demolida por el gobernador conservador Manuel Fresco y reemplazada por un ambicioso proyecto de Casino Central y Gran Hotel Provincial, ambos en mano del gobierno provincial. Así, en 1948, el Estado Nacional expropió el Club Mar del Plata y lo entregó a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, luego Lotería Nacional. Así, sus salas pasaban a funcionar como anexos del Casino Central y fueron abiertas a un público masivo como nunca antes, mientras se comenzaba a realizar obras de teatro en su antes exclusivo salón. Luego de la Ley de Propiedad Horizontal, sancionada ese mismo año, Mar del Plata comenzó a vivir un estallido de construcciones de apartamentos de veraneo y en pocos años el club quedó rodeado por nuevos edificios, cambiando drásticamente su entorno. En 1960 se instalaron en un piso del edificio la Escuela de Artes Visuales y el Conservatorio de Música de la provincia. Pero esta situación tuvo una vida corta, ya que la tragedia llegó el 10 de febrero de 1961, mientras se festejaba el aniversario de la fundación de Mar del Plata, cuando el fuego se inició a las 12. Esto debido a un cortocircuito eléctrico en el escenario, en el Salón Dorado del Club, y rápidamente se extendió al resto del edificio. Mientras el retraso de la dotación de bomberos y su acción insuficiente no lograron calmar las llamas, dejando la estructura arder durante tres días a pesar de la llegada de refuerzos de Tandil, Necochea y Miramar, hasta que se derrumbó por acción de las llamas. Durante el siniestro hubo actos de arrojo por parte del personal, desde intentar combatir el fuego con extintores hasta rescatar gente atrapada en azotea del edificio. Dos graves inconvenientes complicaron aún mala tarea de los bomberos. La escasez de agua en las redes y la gran cantidad de curiosos que peligrosamente se acercaron a ver el siniestro. Por las emisoras de radio solicitaban encarecidamente a los habitantes de la ciudad la restricción del agua para ayudar a combatir el fuego. Las ruinas del club permanecieron poco tiempo, ya que la municipalidad decidió que era inviable su recuperación y finalizó la demolición de lo que quedaba del edificio. En su mazana vacía funcionó primero un estacionamiento público al aire libre y luego una plaza parquizada con un estacionamiento subterráneo. Recuerdo de chico en mi primer braneo a Mar del Plata observar las fotos del incendio que en ese entonces había sucedido dos años antes en una galería fotográfica situada en una de las recobas del casino central. Ya que en ese predio solo se ve construir una plazoleta mudo recuerdo de aquel imponente edificio que fue gran parte de la historia de la ciudad feliz. Por mi parte los espero por un nuevo encuentro con los hechos y los protagonistas de todos los tiempos aquí en Épocas del Mundo. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.